...para que se decidan hacer una gran comedia musical porteña. Nacional, claro, que sí. Estoy tratando de volver a meterme en una aventura discográfica, Julio. Ya sé que hay costumbres que no se pierden. ¿Y sabés cómo se va a llamar? ¿Cómo? Todavía puedo. Está bien. ¿Qué es un tema de Cacho Castaña? Ajá. Es un tango de locura. Sí. Gracias, Cacho, porque la verdad me viene justo. Todavía puedo. Sentencia. ¿Y cómo comienza ese tango? ¿Te acordás cómo comienza? Todavía puedo, aunque no lo creas. Y a pesar de todo, volver a empezar. Qué hermoso. ¿Y te acordás cuando empezabas? Creo que fue con Pedrito Cuartucci. Filmaste una película, El Hombre del Sábado. Sí, con Sandrini. Pero tenemos una secuencia. No te puedo. ¿Querés ovivirla? Sí, me gustaría, me encantaría. A ver entonces si está por ahí esa secuencia. Bailemos este tango bajo la luna. La noche está embrujada con su compás. La brilla cae de un hile que nos acudan y todo nos invita a recordar. Rara ilusión, sentirte nuevamente, prisionero en mis brazos que te amaron. Tener cerca tus ojos y tu boca, todo lo que fue mío y me robaron. Báilemos y recordemos, no lo que somos, sino lo que fuimos, que un luto es eterno y lo vivimos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te acordabas? Báilemos y recordemos, sí. Ese era un tema de Piazzolla. ¿De Piazzolla? Sí, sí. Qué hermoso, qué lindo recuerdo. ¿Cuánto hacía que no veías esta película? El hombre del sábado. Hace mucho, hace mucho, mucho. De manera que si tenés que elegir entre el cine y el teatro, te quedás con el teatro. El teatro es el gran amor, el primer amor. Es sin lugar a dudas eso. Son las raíces. Ojalá que se te dé. Para desearlo además en este tiempo de la ecología y de la cultura.